Hola, ¿qué tal muchachos? Lo que les quiero compartir en el video de hoy es trabajar ya con un poco de sensores, que es la parte que nos faltaba y vamos a ir trabajando de uno por uno, los básicos más que todo, los más conocidos como son de distancia, temperatura el sonido también, los más conocidos, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el sensor de ultrasonico de distancia, ¿sí? No vamos a profundizar mucho en lo que es el sensor, sino ya a lo que sería la programación, ¿sí? Bueno, en el ejemplo de aquí, veamos cómo nos va, pongamos aquí, conectemos Mira, lo único que hace en sí ya el ejemplo es capturar ya en la pantalla de Nexium, calcular la distancia, ¿sí? Pero esta distancia no la estoy mandando como un número, como un tipo flotante En sí estoy mandando como texto, ¿sí? Eso es lo mejor, tanto enviar como recibir, mandar por medio de cadenas, por medio de caracteres, ¿sí? Es decir, por medio de texto De esa forma nos evitamos muchos dolores de cabeza Entonces, ahí, como pueden ver en pantalla Por ejemplo, ahí ya tengo una distancia, más o menos voy a calcular por la mitad Viene como cambia ¿Sí? Seis Cuatro ¿Sí? Está funcionando muy Muy bien, ¿sí? Entonces, vamos a programar como de costumbre Listo Entonces, empecemos, ¿ya? Y entonces, vamos a definir Define Vamos a definir el pin trick Sí, está conectado aquí, veamoslo, en el pin 9 ¿Ya? El pin El pin eco Está conectado el pin 8 El trick es por donde vamos a enviar la señal ultrasonica Por donde le vamos a decir al sensor Mira, ya tienes que enviar la señal ultrasonica Entonces, sería pin mode El pin trick Como una salida Porque es algo que vamos a activar Powerpoint Listo ¿Qué más? El pin mode El pin eco El pin eco Que es un pin por donde va a recibir la señal ¿Sí? Es decir, va a captar esa señal ultrasonica Y vamos a ver cuánto se demora esa señal ultrasonica Entonces, esto es una entrada ¿Sí? En sí, este sería una combinación Tanto de transmisor Mira, instalate Como el receptor Si, en otras palabras En este solo módulo En este mismo módulo, perdón Tiene tanto lo que es un sensor Y tanto lo que es un actuador En sí actúan así Ya La comunicación serial Porque vamos a utilizar La pantalla anexión Y la pantalla anexión se comunica Mediante comunicación serial 9600 Vaudios Y listo A ver Primero lo que voy a hacer es tratar que salga un mensaje aquí Para ver si estamos midiendo bien la distancia ¿Qué nos dice la hoja de datos de este sensor? Que debemos darle por el medio del pin trick Para que se active Debemos darle un pulso de 10 microsegundos Entonces vamos a prender Vamos a prender ese pin To write El pin es el pin trick Así que lo vamos a poner En un estado final ¿Ya? Vamos a darle un delay De 10 microsegundos ¿Sí? Entonces ponemos Delay microsegundos Entonces como se trata de un pulso Aquí Lo pondría Embajo ¿Sí? Listo Entonces aquí ya tengo el pulso ¿Qué más necesito? Necesito dos variables Voy a utilizar una variable tipo 4 Que en sí va a ser la distancia Y otra variable tipo long Porque vamos a medir el tiempo que se demora En microsegundos Entonces voy a ponerle tiempo Bueno, este sensor no me mide la distancia directamente Sino indirectamente En sí lo que me está midiendo Es cuánto se demora esta señal ultrasonica En rebotar y regresar Entonces Aquí voy a poner que el tiempo El tiempo Se da igual a que Pulse Pulse in In Echo En un estado en En alto Bueno, esto que nos da Nos da el tiempo El tiempo que se demora En llegar a esa señal Que sale de De este sensor Es el tiempo que se demora Pero está en microsegundos Por eso, por ejemplo Si Tuviéramos un segundo Sería un millón De microsegundos Es por eso que ponemos tiempo Del tipo long Porque es una variable Muy larga Bien Y después de este tiempo Ya tengo microsegundos Y la misma hoja de datos Nos dice que utilicemos esta fórmula Tiempo Dividido para 58 Voy a poner 0,0 Para que me salga En decimales Ya Y por último Vamos a Imprimir Bueno También nos recomienda Que las medidas Deben demorarse Más o menos 58 Minisegundos Voy a poner 60 Ya Y vamos a imprimir Sería punto Print Que es mi prima distancia Ahora que subamos el programa Listo Vamos al monitor serie Mira si Me está leyendo ¿No? Lo vemos en la parte de aquí A ver Si le pongo otra vez El obstáculo Aquí Si no Mira Ahora lo que voy a hacer Es Una Creo que voy a hacerle aquí Una función Todo esto que escribí aquí Lo voy a dejar En una función ¿Sí? Para que para abajo Tener mejor estructura Del corte Ya Entonces Esta función Es el equipo flotante Float Le pongamos Lectura a distancia Lectura Distancia Lectura a distancia Bien Lectura a distancia Ya Como parámetros Le vamos a poner los pines Ya Entonces vamos a poner Un Un Trig Un Un E Ocho ¿Sí? ¿Puedo utilizar estas variables? Sí ¿Por qué? Porque en sí Hacer esta función Sería como hacer otra programación Es decir Las variables que se escriban Dentro de aquí No tienen que ver nada Con ninguna de estas de aquí Es por eso que inclusive Podría repetir las mismas variables ¿No? Porque las variables que use aquí Son exclusivamente de esta función ¿No? Entonces lo que voy a hacer Es copiar esto Tal cual Proced Control V Listo Hasta aquí Sería el pin Aquí tendría que cambiarlo Sería el pin Click El pin Listo La distancia El tiempo Esa me faltan Puedo repetirla Sí Porque son exclusivamente de aquí Entonces aquí Lo mismo Aquí tendría que ponerlo El pin Y colorada Distancia Distancia Listo Y aquí voy a quitar esto Porque sí quiero que me retorne La distancia ¿Ya? Y aquí voy a poner como retorno 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 Que me retorne ¿Qué cosa? Esta distancia Esta distancia Listo Entonces ya tengo esta Esta función Lo que voy a hacer es ponerla acá Y para que funcione Tengo que llamarla Aquí no Es para tener más estructurado El color Esto ayuda bastante ¿No? Ya cuando tengamos Por ejemplo Algunos sensores Que en sí Este sería el objetivo Ya de otro video Donde iremos poniendo ya Todos los sensores Que vamos a ir Haciendo con gran teoría ¿Sí? Es por eso que ya Vamos escribiendo Nuestras políticas Funciones ¿Ya? Entonces lo que haría aquí Es estas mismas Variables Por utilizarlas Aquí No hay problema A ver A ver Sería Distancia Va a ser igual A mi función ¿Sí? Mi función Era Lectura a distancia Que necesito Los pines Ahí se depende El pin trick Y el pin E ¿Sí? Entonces mira Todo esto Que hice aquí Está En esto ¿No? Porque el afinar De todo esto Me va a retornar Solo Esto Y eso es lo que quiero Retornar aquí Y aquí voy a poner Un delay Normalito ¿No? Un delay De Creo que es de 200 De suficiente O de 300 Listo Y vamos a imprimir Serial Serial.pint El n Y vamos a imprimir La distancia Monitor Eh Monitor Serial Y listo ¿Qué pasó aquí? Solo me saco una medida A ver ¿Dónde está el error? Está bien Creo que debe estar aquí Sí Está aquí Mira Al momento Te acuerdas De cambiar Las variables Este es el pin trick ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí Le estoy dando el pulso Mira Entonces este es el pulso De 10 microsegundos ¿Sí? Entonces ahí ya debería Ahora que subamos otra vez Debería funcionar Vamos Sí Ahí está Mira ¿Sí? Sí está funcionando Le voy a cambiar aquí A 300 No lo quiero tan rápido A ver Vamos Sí Creo que ahí está Ya Entonces La primera parte Creo que Se cumplió ¿No? ¿Ya? Programación En el orden ¿Ven? Quedó más pequeñito Aquí Mira Entonces En el Nextion En el Nextion Vamos a crear Un nuevo programa Rápido ¿Ya? Se va a llamar E-e-e Sensor Ultrasónico Arrino Nextion Ultrasónico Arrino Nextion Sí Como ven Ya tenía hecho Otro Necesaba practicar Y ya A ver Display Horizontal Vamos a elegir El de 2.4 Que es la que yo tengo Y ya No se olviden Fuentes Generar fuente Una fuente más larga Más grande Yo creo que de 30 O de 24 ¿Ya? 24 O sea Tenemos ese 24 Generamos la fuente Guardamos Bueno Sí Ok No Listo Y aquí en fuentes Y me falta agregar A ver Agreguemos primero la imagen La imagen es esta ¿Ya? Que coincide justo con Con esto Y vamos con la fuente La fuente es la que acabo de crear Sería esta Listo Ya tenemos En la página le vamos a dar un fondo Donde dice STA Vamos aquí a color Y vamos a imagen Y vamos a elegir la imagen Que acabamos de hacer Aquí ¿Ya? Vamos a utilizar un componente Tipo texto Para visualizar la información Que está aquí A ver Tenemos un bordecito Aquí en estilo Vamos a ponerle borde Y también le vamos a borrar Las letras A ver Borramos las letras Listo Queda en cero Y listo ¿Ya? Eso es todo lo que vamos a hacer En mixta ¿Sí? A ver Guardemoslo aquí Por otra parte Vamos ya Aquí ¿Sí? Es decir Recuerdan Cómo enviaba la información ¿Ya? Enviaba la información Poniendo aquí Así Enviaba la información Poniendo el atributo Y el El componente Y el atributo Que voy a cambiar ¿Ya? En este caso sería T0. Txt ¿No? Y entonces Puedo borrar esto Sí Creo que puedo borrar Esto de aquí Entonces Si recuerdan Sería Sería E. Punto Print Vamos a imprimir Sería De 0 Txt Entre comillas Igual Y entre comillas Mando mensaje El mensaje sería Distancia Y cierro Y cierro las comillas ¿Sí? Pero si recuerdan Aquí teníamos Un inconveniente ¿No? Porque Mira Si las comillas No saben Cuál es el mensaje Y cuál está Entre comillas ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer Es separarlas ¿No? Y entonces Voy a separar esto Si ustedes recuerdan Mira como Al 92 ¿Sí? Indicando que Son comillas Entonces Subamos Y mira como Mira aquí Se están viendo T0.txt Y entre comillas Distancia Pero en sí No queremos Distancia Que no describa La palabra Distancia Si no queremos La variable ¿No? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer Es separar Voy a utilizar Un Serial Print A ver Y voy a copiar Esto de aquí C T0.txt T0.txt Y ahí sí Voy a imprimir Cd.print Y ahí está Y ahí está Y entonces Ahí sí vamos a borrar Todo esto Porque Todo esto Lo puse así Parte por parte Me parece más fácil De entender Entonces este quedaría así Mira Y ahí sí ya deberíamos Ver la información Cd.txt Este un monitor Ya nos está enviando La información 38 40 38 Si está enviando La información Como queremos ¿Sí? Y también recuerda Para que la pantalla Te reconozca Que es información Que le estamos enviando A la pantalla Entonces tenemos que enviar La terminación Sería el punto Right Sería el punto Right Y las tres F 0 X F Y esta es la terminación Que debemos enviarle Para indicarle Que Está conseguiendo Esa información Listo Vamos aquí Tenemos un error Es con B Me puse como Me puse como Me puse Listo A ver Vamos a ver Que pasa ahí ¿Dónde sería algo? Mira Está enviando Con la terminación ¿Ya? Y entonces vamos Al 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 Aquí Vamos Al Next Y vamos A Debook Esto Por aquí Enciendo La cámara Conecto Al micro Controlador Inicio Sí El puerto Como está Ocupado Porque Aquí estoy Ocupando Entonces Ahí sí Inicia Sí Y mira Aquí ya se está Enviando la información Sí Toda esa información ¿Dónde está? Aquí también Lo que está enviando Se refleja aquí Entonces envío T0.txt Y entre comillas Mando a mi distancia Y mando a la terminación No Veamos si funciona bien Vamos con este Ahí Mira Sí Está funcionando bien Ahí Quince Ahí Listo Sí Y con eso Hemos culminado Muchachos Sí Este ha sido El sensor de distancia Aunque creo que les dije Que no voy a explicarlo mucho Pero lo Lo expliqué Más o menos Detalladamente Sí Y nos vemos En la próxima clase Donde haremos Otro sensor con la pantalla Sí Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao